¡Suscríbete al canal! Y que toda esa gente que de repente no tiene papeles tenga la oportunidad de arreglarla Bueno, pues muchísimas gracias y un saludo para todos los amigos del Trueque que nos ven y nos escuchan por el internet Gracias, señor Nosotros somos la banda Estrella de la Ciudad de Germán Lizárraga Y nos invitamos a que visite la página de Trueque ¡Juya, Juya! Hola, ¿qué tal? Somos Capaz de la Sierra Y no le cambies porque estamos aquí en Trueque Hoy no mal ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Nosotros somos ¡Horóscopos de Dango! Y queremos saludar a toda la gente hispana de aquí de I.O.O. aquí a través de ¡El Trueque! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué tal, nosotros somos? ¡Montezo Durango! Saludos a toda la rosa que lee ¡El Trueque! ¡Claro que sí! A través del Trueque ¡El Trueque de parte de los amigos de... Te invito a que siempre, siempre estén buscando esta super revista maravillosa, gratuita ¡El Trueque! Que es lo mejor, toda la información ¡Gracias! ¡La saluda Lucero Terrazas!